Son varias drogas, pero le aturamos Venimos mi compa y yo, pero traemos buen callo Me puse al cuerno y un cargador alargado Me chuparé nuestro y casi me suspiré ¡Está haciendo f***ing gol! ¡F***ing gol! ¡Mamame! 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 Yo quiero conducir pero Aw... Hell no! We got to get that for food What'll we do? What'll we do? Okay, so ahorita... Okay, so this is my homie Cantinflas right here Say what´s up to the vlog Y ya la tengo como la tienden Este... We're going to go to Tierra Mia right now We have to homies right here I think we'll be waiting for one more Este... Aquí está mi homie Kevin Gate Vamos a ir a... a agarrar un café Chill Vibe Cruise Vamos a hacer esto también Esto fue uno más de gordo de repente, pero... Aquí estamos. Pumple gas. Y, ¿no? Get something to drink. Something to chew. Something light. Y de ahí, we're going to bounce. We're about to dip right now. We're about to dip right now. What did your homie say? No? Ah, ok, también. Hey, Simón. Let's go, let's go. Jair right here. My boy Jair. Sadi. Fucking over here. Ruben. No way. Put some pluma over here. Let's go, let's go, let's go. Ya, ya no vamos porque está siendo frío. Ya se me tomamos un pente de café. It's cold. ¿Qué es eso? Hey. Hey. What are we talking? Look how thirsty we are, bro. Ah, ok. Hey, where's that out? Where's the water? Where's the water? Where's the water? No, no. No, no, no. Hey. Come on, wait. Ya para la, para la noche. Ya 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 para la noche. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Y ya para, por la noche. Tampocon, una forma de compartirla en el día. Ya para la noche. Otro mundo. Y ya para el cielo. Yo soy nacido y aquí mismo yo radico, me la paso relajado Pero siempre he precavido, de la muerte me he escapado Gracias a Diosito Santo Año 2021, la fecha es de noviembre, a las dos de la mañana Ya me quieren dar la muerte, por la espalda me llegaron No pudieron por enfrente Ahí sí me dieron por muerto y no perdí conocimiento Estoy bien por si lo saben, ahora festejo a lo menso Del espanto estoy curado, bien corretido siempre ando Así que ya está bien Lo que estoy tratando de dar la muerte ¿Todo lo que voy a pedir? ¿Todo lo que estoy haciendo? No ¿Quieres un millón por hoy? Necesito un millón Necesito un millón ¿Qué te voy a comprar? ¿Me? Yo creo que te voy a comprar un pein ¿Qué te voy a comprar? ¿Qué te voy a comprar? No me gusta el pein ¿Me? ¿Mocachrafrap? ¿Mocachrafrap? Te voy a comprar un pein ¿Qué te voy a comprar un pein? ¿Qué te vayas? ¿Qué te voy a comprar un pein? ¿Qué te vayas? ¿Qué te vayas? Javier Ahora vamos a comprar un pein con Kevin Gates Kevin Gates, me voy a comprar un pein con Rubens ¿Qué te vayas? ¿Te vayas a comprar un pein? ¿Cuál yXuiex? En la tienda son en un pein ¿Qué? Creo que es un pein El día de hoy. Oh, no. Hey, este. They're in the day. Everybody look at them. Oh, shit. They're making up. They're in the pluma rain. Hey, you can feel it. Hey, they're kind of nervous. They're like, oh. Si festejo a lo grande es porque ando vivo. De la vida siempre estoy agradecido. Y si, me toco linear en varios cabrones. Y si, me'll be la gl сек et al. B oOOOOO. 10 thousand dollars on auto, Those stylish people callin' me the drill, Yeah. Keep me hardcore. Have to add a wine ride with time, F U. Yo qué, it's real, Girl, you about me these niggas I kill for. We stood with real people, We should be the slain. Let's go back from Quiera Mierda. We got some coffee where we were chillin' For a bit. And then what's it called? We did some rollers on the freeway. did some couple races on the way there went to Fairmont Park and shit took some more pictures there then we went to Jack and shit and we're not eating and what's it called that's it for tonight so I'll see you guys for the next one